En este caso, vamos a hacer una preview del gel energético fabuloso. Preview y segunda prueba, hice una prueba de tacondo. El otro día funcionó bien, no dio sed, ¿vale? Que es lo principal, no da sed y que no tenés energía, está bien. Me ha quedado muy poco, no me queda suficiente para hacer una salida hoy de 15 kilómetros. Entonces voy a montar rápido, lo ideal sería meterlo en nevera para que se quede bien, un torso bien, así un poquito espeso, pero no tengo tiempo. Así que lo monto corriendo y a ver qué tal sale, ¿vale? Vamos a tener que sacarle un poquillo. Tenemos un par, no hagáis la cuenta por qué está hasta que no lo pruebe yo bien. Meterle 6 de fructosa. Pequeñas, ¿eh? 6 y 6 de mantelestrina. Y así haremos cantidad para ya tener más pruebas, porque si no... 6 de fructosa, pequeñas, de café, y 6 de mantelestrina. A ojo vamos a echarle la sal. Ya veis que yo soy muy técnico para las proporciones. La sal a ojo, ¿eh? La sal a ojo, el bicarbonato, es que no tengo que ir, son las 11 menos cuarto más o menos. La clave de esta pócima está en el bicarbonato. El bicarbonato tiene que tener suficiente para que luego hierva con el limón. Es la clave para que luego se quede todo bien repartido y no se la metemos. Entonces le metemos agua. Se ve bien de cerca. Porque yo creo que no se ve bien. No lo tienes que ver a mí. El que tengo que tiene que salir la pócima, yo no. Y ahora vamos a meter el limón para que hierva y entonces se reparta bien, si no se quedan como grumos, ¿vale? El secreto está en el bicarbonato y el limón, en la reacción que hace. Si ahora no hace reacción suficiente, le meteré aún más. Le meteremos un poco más. De bicarbonato. A ver si hierve un poco. Si hierve, ¿veis que hierve? Ah, ya está. Conseguido. Esto es un secreto, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Pero secreto, secreto, total, ¿eh? Oye, el limón. No, no, pero que esto no lo piensa nadie. Esto va a ser de probar y probar, ves que sale y dices, Dios, coño, ¿cómo ha salido? Hace como un nervio. Entonces se queda súper homogéneo. Luego lo dejas en la nevera un rato y se queda transparente. Y se queda gel perfecto. Increíble, con sabor y con... Buenísimo, ¿eh? Buenísimo sabor. Tiene sales, tiene... ¿Sabe igual que huele? No, no, es igual que te da así. Rico. Rico, rico. Yo le meto cucharadas así a veces, no te pienses, ¿eh? ¿Cómo tengo que probarlo? Ahí va. Bueno, se pega un poco... Esto es un poco encomendible, pero hay que dejarlo que baje. La clave está en que hierva. Si hierva, si hierve ya está. Si hierve se deshace. Sí, porque si no se hace esto, como trozos. La clave está en que hierva. Poner un poco más de bicarbonato. Bicarbonato, si no le ponen limón, no hervirá. Y al revés. O sea, son pareja. Bueno. Voy a seguir moviendo. Ya no lo hago más. Pues venga, ahora en un ratillo, unos 15. Haré de ir dos pueblos. Urbaneración, pueblo y otro pueblo. Salen más o menos 15, ¿vale? Y ya está. Y probaremos esto solo con... Sin llevar misotónica. Solo agua. Voy a llevar dos mitades de agua. Me voy a ir de emergencia algún gel de los buenos, por si acaso. Pero solo geles. Geles con agua. Y tiene que servir, ¿vale? Venga. Corta que luego sí. Bueno. Ya estamos andando. Hemos salido súper tarde. Ahora no lo pone aquí, pero... En esta pantalla, pero serán... 12 menos cuarto o algo así de la noche, ¿eh? 12 menos cuarto o algo así. Bambitas de... Estas están muy curradas. Muy, muy, pero súper curradas. Son de... De maratón. Maratón de asfalto. Vale. Ya están para despedirlas. Pero bueno. Como hoy solo iba a hacer asfalto. Me las he puesto. Digo, a ver qué tal. Bueno. Pues nada. Probaremos los geles. He montado un par. Que equivale como a tres geles de los otros. Pues cabe un poco más. Se me ha aflojado un cordón. Qué fallo más tonto de... De... De principiante. Ah, me la abrocho. Bueno. Pues... Probaremos a ver. Solo llevo agua. Y... Los usaremos como si estuviéramos en la zona de los últimos 10-15 kilómetros de una carrera. Que se suele ir... Como digo en los vídeos. Eh... Un poco en agonía. Que no te entra en nada. Y que ya solo lleva gel y agua. Pues... Simularemos ser así. O sea, la misma situación. No será porque el kilometraje no es, pero bueno. A ver si reponen o no reponen. Venga. Bueno, bueno. Está chutando bien, eh. Bueno. Cuatro kilómetros y medio. Digo, el primero, pero ya me lo tengo casi ventilado. No lo he llenado mucho, eh. Vale. Pero bueno, bien, bien, eh. Ahora he bajado un 9,6 a la marcan mientras. Pero estaba robando a 13-14. Estaba bastante bien. ¿Vale? Seguimos. Bueno. Objetivo. Mitad de... Mitad de tirada. La... La gasolinera fantasma. Esta gasolina. Que es una gasolinera de esas sin atendición, ¿no? Que no hay nadie. Que va todo solo, ¿vale? Esto es la cruilla. Por ahí vais, ¿ves? Canovella, Granolles. Para allá Caldas, para allá Santogralia. ¿Vale? Pues venga, vamos a mirar un momento. No quiero perder mucho tiempo. Mirar... Mirar lo que hemos hecho. A ver. Aquí. Bueno, tiempo 44-48 segundos. Distancia que yo, la edad ya cuenta, ¿eh? 8 kilómetros, 10 metros. Velocidad media a 10,7. Ya me la está mostrando, ¿vale? Y nada. A 5,35. De velocidad media. Miedo kilómetro y... Nada, el nivel mierdecilla. 138 positivos. Esto era un poquito hacia arriba, ¿vale? Bueno, mi urbanización un poquito hacia arriba. Ahora vamos a ir más bien hacia abajo, hasta llegar a mi urbanización, que es solo repechone, ¿vale? Que antes se había bajado, ahora subida. Pues venga, seguimos. Bueno, bueno. Unos 3 kilómetros nos quedan, ¿vale? Más o menos, ¿eh? No os paséis a Eval. Vamos hacia pared. Bueno. A ver. Estoy a punto de acabar el segundo gel, ¿vale? Que equivale a 3, ¿eh? Equivale que me he llevado 3. Y me habrán durado unos 15 kilómetros. ¿Vale? Más o menos cada gel da para 5 kilómetros. Aproximadamente, ¿eh? Penúltimo repechón. ¡Listos! ¡Wow! ¡Uh! ¡Uh! A ver, espera, voy a bajar ola, que si no se ve nada. Pues nada. Mira, ponemos... De 16,050 metros. En una hora 27. Vamos a ver media. Media, mira. 10,7... O 11, ¿vale? 10,7 de la que había antes. A 11 por hora está bastante bien. Aunque es poca distancia, también hay que decirlo. A ver si la marca bien. A 5,25. 5,25 el kilómetro, ¿vale? Minuto kilómetro. Y... Ya está, el nivel 277 positivo, 274 negativos. Y son la una de la mañana. Y... Y ocho y nueve. ¿Vale? Como venga. Pues aquí... Dejamos la aventura por hoy. Hay que decir que he vaciado botellas porque me he llevado... Las llevaba por aquí, más o menos. Y... Me he ido sobrando del todo, ¿vale? Entonces las he ido vaciando y me he quedado con un poquitín... Pero habré gastado poquísima agua, ¿vale? O sea, los geles no piden nada de agua. Prácticamente nada. Sí que hay que beber. Pero no te pide como un gel de los otros comprados, ¿vale? Te pide menos. Y este igual. Lo he ido vaciando y he dejado una reserva por si acaso. Pero vamos, que no... Habré gastado... Digo 600, pero a lo mejor 500, ¿eh? 500, medio litro de agua, ¿vale? En total, en 16 kilómetros, ¿vale? De noche con tiempo natural. No hacía calor, ¿eh? Eso no hacía calor. Pues venga, hasta la próxima. Los geles funcionan, no dan sed. Falta espesarlos un poco. Pues son un poquito líquidos y se detiene a manchar, ¿vale? Hay que espesarlos un poquito más. No es si ponen un poquito de azúcar. Que les pese un poco. Ya buscaré la fórmula para espesarlos. Pero están bien de sabor, de rendimiento, de no dar sed. Falta espesarlos un poquito, ¿vale? Hasta otra. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!